Tengo la cintita, está cortada además, entonces no me llega a atar atrás. ¿Qué cintita? ¿De la zapatilla? Entonces me dice, Pampita, escondete la cintita. Le digo, sí, yo me la estoy escondiendo, lo que pasa es que al moverme se sale porque está muy corta. ¿Y qué hacemos? No, bueno, lo estoy tratando de resolver como puedo. Si no, agarro una tijera, si puedo, ahora y le doy más corto. No hay presupuesto. Bueno, no, no, no. Señores, bueno. Es lo que hay, chicos. Por favor. Bueno, ahí está. Mirá, hay una tijera, se pide una tijera y a los dos segundos tenés dos tijeras de distinto tamaño. Tijeras hay. Señores, atención. Si vienen, el launista Fernández y Fili Valdez, primera pareja que va a bailar el clásico. Tremendo, con un micrófono en el medio, bailan. Qué raro, ¿no? Qué leído. ¿Van a cantar o van a bailar? Ah, va a tocar las castañones. Tremendo. No, no, es que no se sabe qué va a salir con todo esto. Señores, atención. Y está Agustín Rellero, acá hay Consuelo Pepino. Pero volvieron todos, Marcelo, ¿qué pasó? Bienvenido. ¿Quién es esa mujer tan hermosa? ¿Ves qué bien? Vámonos, la chica. Vámonos, la gente ahí. Señores, bueno, atención. Arrancan a bailar los ocho mejores del Bailando. Empiezan Fede, Val, Laurita, Fernández, este ritmo, el clásico. Atención, que el lunes se van dos parejas. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Excelente! Música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!